Ven y crea tu Espíritu, en el suono un visita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, queridos hermanos sacerdotes, vamos a hablar un poco hoy de la dignidad sacerdotal y del pecado del sacerdote. Si quisieran hacer algo más directamente de los ejercicios, también ponemos este texto que lo voy a leer sin mucho comentario porque esto se va a ir un poco largo. Es una manera de hacer una repetición de lo ya meditado, dice San Ignacio número 62. Después de la oración preparatoria y dos preámbulos será repetir el primero y segundo ejercicio, tres pecados y pecados propios, notando y haciendo pausa en los puntos que he sentido mayor consolación o desolación o mayor sentimiento espiritual. Después de lo cual haré tres coloquios de la manera que sigue. Bueno, eso va a ser una repetición, donde hubo más consolación porque probablemente el Señor quiera como quien exprime una naranja, ¿no? La sigue exprimiendo a ver si hay un poco más de jugo, si me consoló por ahí quizás me quiera decir alguna cosa más. O desolación, quizás la desolación también es algo que hay que revisar porque puede haber una desolación, porque puede haber algún afecto desordenado, algo que haya que volver. Quizás tengo apego a alguna cosa que no me permita ver el pecado como es. Entonces, bueno. Y obviamente que lo que traen los coloquios nos puede ayudar para también hacer meditar sobre esto. El primer coloquio dice Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Conocimiento interno de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segundo, para que sienta el desorden de mis operaciones. Importante, el ejercicio espiritual es para ordenar la vida. Para que aborreciéndome en mi ende y me ordene. Tercero, para que, perdón, pedir conocimiento del mundo, para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Y con esto en Ave María, ¿no? Aborrecimiento del mundo y mi desorden de mis operaciones, de mis pecados. Y bueno, después pedírselo al Señor para que me alcance el Padre. Con eso un ánimo a Cristi. Y tercero, pedírselo al Padre. Y con eso un Padre nuestro. El Padre Casanovas va a decir que este aborrecimiento, sobre todo esto, el desorden de mis pasiones. De sentir ese desorden y aborrecerlo, es el fin de la primera semana. Bien. Bueno, yo ahora quiero leerles y les pido disculpas que lo voy a leer. Lo que pasa es que, no sé, no me sale comentar esto porque está tan bien este texto que voy a... Y por otro lado, digo, no me sale comentarlo y no me sale hacer algo mejor. Es muy difícil, sería imposible en mi caso. Entonces, esto es, quizás lo han escuchado, por eso digo, quizás pueden tomar esto y volver a algún punto de meditado. Si no quieren esto, si no, lo que sigue esto, va a ser más un audiolibro que otra cosa. Es del libro La Dignidad Sacerdotal, de San Alfonso María de Ligorio. Recordemos que San Alfonso, además de ser santo, es doctor de la iglesia con todo lo que eso implica. Bien. El texto que le ofrecemos tiene algunos puntos suspensivos. Es simplemente, son las citas de los... Los autores estaban con sus citas. Bien, está en puntos suspensivos. Lo recibí hace años, lo corregí, lo puse en Word, lo paso en PDF. Porque de vez en cuando lo leo, o al menos en los ejercicios espirituales, me hace mucho bien. Y me parecía que también podía hacerle bien a ustedes. Finalmente, si no se lleva mucho tiempo esto, también le haré alguna cosa más personal, más corta, por supuesto. Y no de tanto nivel como esto. Entonces, el capítulo 3, primero, justamente para contrarrestar lo que es el pecado, habla, o sea, para mostrar el claro oscuro, habla de la dignidad sacerdotal en cuanto a esto. De la santidad que ha de tener el sacerdote. Punto 1. Los sacerdotes suben a gran altura, pero se impone que a ella vayan y estén sostenidos por extraordinaria virtud. De otro modo, en lugar de recompensa, se les reservará gran castigo, como opina San Lorenzo Justiniano. San Pedro Crisólogo dice a su vez que el sacerdocio es un honor y es también una carga que lleva consigo gran cuenta y responsabilidad por las obras que conviene a su dignidad. Todo cristiano ha de ser perfecto y santo, porque todo cristiano hace profesión de servir a un Dios santo. Según San León, cristiano es el que se despoja del hombre terreno y se reviste del hombre celestial. Por eso dijo Jesucristo, seréis pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial. Es perfecto. Mateo 5, 48. Pero la santidad del sacerdote ha de ser distinta de la del resto de los seglares. Observa San Ambrosio y añade que así como la gracia otorgada a los sacerdotes es superior, así la vida del sacerdote tiene que sobrepujar en santidad a los seglares. Y San Pedro Pelucio afirma que entre la santidad del sacerdote y la del seglar ha de haber tanta distancia como del cielo a la tierra. Santo Tomás enseña que todos estamos obligados a observar cuantos deberes van anejos al estado elegido. Por otra parte el clérigo, dice San Agustín, está obligado a aspirar a la santidad. Y Casiodoro escribe, el eclesiástico está obligado a vivir una vida celestial. El sacerdote está obligado a mayor perfección que el que no lo es, como asegura Tomás de Kempis. Pues su estado es más sublime que todos los demás. Y añade Salviano que Dios aconseja la perfección a los seglares al paso que le impone a los clérigos. Los sacerdotes de la antigua ley llevaban escritas estas palabras en la tiara que coronaba su frente. Santidad para Yahvé, Éxodo 39, 29. Para recordar la santidad que debían confesar. Las víctimas que ofrecían los sacerdotes sabían de consumirse completamente. ¿Por qué? Pregunta Teodoreto y responde, para inculcar a aquellos sacerdotes la integridad de la vida que han de tener los que se han consagrado completamente a Dios. Decía San Ambrosio que el sacerdote para ofrecer dignamente el sacrificio, primero se ha de sacrificar a sí mismo, ofreciéndose enteramente a Dios. Esto de ser víctimas con Cristo víctima, está tratado hermosísimamente en el libro de Mons. Fulton Sheen, el sacerdote no se pertenece. Y Esiquio escribe que el sacerdote debe ser un continuo holocausto de perfección, desde la juventud a la muerte. Por eso decía Dios a los sacerdotes de la antigua ley, os he separado entre los pueblos para que seáis míos. Levítico 20, 26. Con mayor razón, en la ley nueva, quiere el Señor que los sacerdotes dejen a un lado los negocios seculares y se dediquen sólo a complacer a Dios a quien se han dedicado. Quien se dedica a la milicia no se ha de enredar en los negocios de la hacienda a fin de contentar al que lo ha listo en el ejército. 2 Timoteo 2, 4. Y es precisamente la promesa que la iglesia exige de los que ponen el pie en el santuario y por medio de la tonsura. Hacerles declarar que en adelante no tendrán más heredad que a Dios. Salmo 15, 5. El Señor es mi parte, en la parte mi heredad y mi copa, tú tienes mi suerte. Escribe San Jerónimo que hasta el mismo traje talar y el propio estado claman y piden la santidad de vida. De aquí que el sacerdote no sólo ha de estar alejado de todo vicio, sino que se debe forzar continuamente por llegar a la perfección, que es aquella a que sólo pueden llegar los viadores. La perfección propia del viador, no de la del cielo. De gloria a San Bernardo, el ver tantos como corren a las órdenes sagradas sin considerar la santidad que se requiere en quienes quieren subir a tales alturas. Realmente no, son otros tiempos, pero la idea está muy bien. Y San Ambrosio escribe, búsquese quien pueda decir, el Señor es mi herencia y no los deseos carnales, las riquezas, la vanidad. El apóstol San Juan dice, hizo de nosotros un reino, sacerdotes para el Dios y Padre suyo. Apocalipsis 1, 6. Los intérpretes, Menocchio, Gagne y Tirino, explican la palabra diciendo que los sacerdotes son el reino de Dios, porque en ellos reina Dios en esta vida con la gracia y en la otra por la gloria. O también porque son reyes para reinar sobre los vicios. Dice San Gregorio que el sacerdote ha de estar muerto al mundo y a todas las pasiones para vivir una vida por completo divina. El sacerdocio actual es el mismo que Jesucristo recibió de su padre, Juan 17, 22. Por lo tanto, exclama San Juan Crisóstomo, si el sacerdote representa a Jesucristo, ha de ser lo suficientemente puro que merezca estar en medio de los ángeles. San Pablo exige al sacerdote la perfección que esté al abrigo de todo reproche. Comillas, es necesario que el obispo sea irreprensible. 1 Timoteo 3, 2. Aquí luego de obispo pasa a hablar el santo de los diáconos. Que los diáconos asimismo sean respetables. Sin nombrar a los sacerdotes, de donde se deduce que el apóstol tenía la idea de comprender al sacerdote bajo el nombre de obispo. Como lo entienden precisamente San Agustín y San Juan Crisóstomo, que opinan que lo que aquí se dice de los obispos se aplica también a los sacerdotes. La palabra irreprensible, todos, con San Jerónimo, están de acuerdo en que significa poseedor de todas las virtudes. Durante once siglos estuvo excluido del estado de clérigo todo el que hubiera cometido un solo pecado mortal después del bautismo. Como lo recuerdan los concilios de Nicea, de Toledo, de Elvira y de Cartago. Y si un clérigo después de las órdenes sagradas caía en pecado, era depuesto para siempre y encerrado en un monasterio, como se lee en muchos cánones. Y aquí la razón aducida. Porque la santa iglesia quiere en todas las cosas lo irreprensible. Quienes no son santos no deben tratar las cosas santas. Y en el concilio de Cartago se lee, los clérigos que tienen por heredad al Señor han de vivir apartados de la compañía del siglo. Y el concilio tridentino va aún más lejos cuando dice que los clérigos han de vivir de tal modo que su hábito, maneras, conversaciones, etc. Todo sea grave y lleno de unción. Decía San Crisóstomo que el sacerdote ha de ser tan perfecto que todos los puedan contemplar como modelo de santidad. Porque para esto puso Dios en la tierra a los sacerdotes, para vivir como ángeles y ser luz y maestros de virtud para todos los demás. El nombre de clérigo, según enseña San Jerónimo, significa que tiene a Dios por su porción, por su parte. Lo que le hace decir que el clérigo se penetre de la significación de su nombre y adapte a él su conducta. Y si Dios es su porción, viva tan solo para Dios. El sacerdote es ministro de Dios, encargado de desempeñar dos funciones en extremo nobles y elevadas, a saber, honrarlo con sacrificios y santificar las almas. Todo pontífice, leemos en hebreos, escogido entre los hombres es constituido en pro de los hombres cuanto a las cosas que miran a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Santo Tomás escribe acerca de este texto. Todo sacerdote es elegido por Dios y colocado en la tierra para atender no a las ganancias y las riquezas, ni de estimas, ni de diversiones, ni de mejoras domésticas, sino a los intereses de la gloria de Dios. Por eso las escrituras llaman al sacerdote hombre de Dios, 1 Timoteo 6, 11, hombre que no es del mundo, ni de las familias, ni siquiera de sí mismo, sino tan solo de Dios y que no busca más que a Dios. A los sacerdotes se aplican por tanto las palabras de David, tal de los que le buscan es la estirpe, Salmo 25, 6. Esta es la estirpe de los que buscan a Dios solamente. Así como en el cielo destinó Dios ciertos ángeles que asistiesen a su trono, así en la tierra entre los demás hombres destinó a los sacerdotes para procurar su gloria. Por eso les dice el Levítico, os he separado de entre los pueblos para que seáis míos. San Juan Crisóstomo dice, Dios nos eligió para que seamos en la tierra como ángeles entre los hombres. Y el mismo Dios dice, en los cercanos a mí me mostraré que soy santo. Levítico 10, 3, es decir, como añade el intérprete, mi santidad será conocida por la santidad de mis ministros. ¿Cuál debe ser la santidad del sacerdote como ministro del altar? Dice santo Tomás que a los sacerdotes se exige mayor santidad que a los simples religiosos por razón de las sublimes funciones que ejercen, especialmente en la celebración del sacrificio de la misa. Comilla, porque al recibir las órdenes sagradas, el hombre se eleva al ministerio elevadísimo en que ha de servir a Cristo en el sacramento del altar. Cosa que se requiere mayor santidad que la del religioso que no está elevado a la dignidad del sacerdocio. Por lo que añade, en igualdad de circunstancia, el sacerdote peca más gravemente que el religioso que no lo es. Hasta ahí santo Tomás. Célebre es la sentencia de San Agustín. No por ser buen monje es buen clérigo. De lo que sigue que ningún clérigo puede ser tenido por bueno, sino sobrepuja en virtud al monje bueno. Escribe San Ambrosio que el verdadero ministro del altar ha nacido para Dios y no para sí. Es decir, que el sacerdote ha de olvidarse de sus comodidades, ventajas y pasatiempos para pensar en el día en que recibió el sacerdocio, recordando que desde entonces ya no es suyo, sino de Dios, por lo que no debe ocuparse más que en los intereses de Dios. El Señor tiene sumo empeño en que los sacerdotes sean santos y puros, para que puedan presentarse ante él libres de toda mancha cuando se les acerquen a ofrecer sacrificios. Se sentarán para fundir y purificar la plata y purificará a los hijos de Leví. Los acrisolará como el oro y la plata y luego podrán ofrecer a Yahvé oblaciones con justicia. Malaquías 3.3 Y en el Levítico se dice, permanecerán santos para su Dios y no profanarán el nombre de su divinidad, pues son ellos quienes han de ofrecer los sacrificios ignios a Yahvé, alimento de su Dios. Por eso han de ser santos. Levítico 21.6 De donde se sigue que si los sacerdotes de la antigua alianza, solo porque ofrecían a Dios el incienso y los panes de la proposición, simple figura del Santísimo Sacramento del altar, habían de ser santos, ¿cuánta mayor razón entonces habrá para que los sacerdotes del Nuevo Testamento sean santos? Ya que ofrecen a Dios el Cordero Inmaculado, su mismísimo Hijo. Nosotros no ofrecemos, dice Shio, corderos e incienso como los sacerdotes de la antigua ley, sino el mismo cuerpo del Señor que pendió en la helada de la cruz. Y por eso se nos pide la santidad que consiste en la pureza del corazón, sin la cual se acercaría uno inmundo al altar. Por esto, decía Belarmino, desgraciado de nosotros que, llamados a tan altísimo ministerio, distamos tanto del fervor que exigía el Señor a los sacerdotes de la antigua ley. Hasta quienes sabían de llevar los vasos sagrados, quería el Señor que estuviesen libres de toda mancha. Pues, ¿cuánto más puro han de ser los sacerdotes que lleven en sus manos y en el pecho a Jesucristo? Dice Pedro de Blois. La Santísima Virgen María hubo de ser santa y pura de toda mancha, porque hubo de llevar en su seno al verbo encarnado y tratarlo como madre. Y según esto, exclama San Juan Crisóstomo, no se impone que brille con santidad más fúlgida que el sol, la mano del sacerdote que toca la carne de un dios, la boca que respira fuego celestial y la lengua que se enrojece con la sangre de Jesucristo. El sacerdote hace en el altar las veces de Jesucristo, por lo que, como dice San Lorenzo Justiñano, debe acercarse a celebrar como el mismo Jesucristo, imitando en cuanto sea posible su santidad. Si bien de otros tiempos, pero se entiende la idea perfectamente, ¿qué perfección requiere en la religiosa su confesor para permitirle comulgar diariamente? ¿Y por qué no buscará en sí mismo la tal perfección del sacerdote que comulga también a diario? Antes de pasar entonces al capítulo cuarto, donde empieza a hablar ya del pecado del sacerdote, me parece que vale la pena leer esto primero para que nos ayude, en general, y también para que decíamos que a lo oscuro, necesitamos llamar a esa dignidad, a la verdad de nuestro pecado. Recuerdo, que lo sabremos, pero como esto que se dice del sacerdote, para el obispo es más todavía, ¿verdad? O sea, santo Tomás deja tan claro ahí en la suma teológica que no es prudente, digamos, aspirar a ser obispo, porque el obispo se entiende que ya es perfecto, que ya tiene una vida ya perfecta, digamos, que ya llegó a un grado de virtud, entonces yo quiero ser obispo, es como si yo dijera, bueno, yo ya soy santo, ¿no? Por eso tantos santos han rechazado la dignidad de ser obispos. Bueno, salvo, dice santo Tomás, cuando fuera el caso de que ser obispo implicaría la muerte o arriesgarse a que lo mate, entonces ahí sí podría uno aspirar a ser obispo. Bueno, habría que ver si análogamente se puede aplicar en algún momento muy difícil de la iglesia, que no implique exactamente el martirio de sangre, si habría, si uno podría lícitamente aspirar a ser obispo, pero hay que tener mucho cuidado, obviamente, discernirlo muy bien. Capítulo cuarto, entonces, de la gravedad de los pecados del sacerdote. Gravísimo es el pecado del sacerdote porque peca a plena luz, ya que pecando sabe bien lo que hace. Por esto decía santo Tomás que el pecado de los fieles es más grave que el de los infieles, comillas, precisamente porque conocen la verdad. El sacerdote, sigue san Alfonso, está de tal modo instruido en la ley que la enseña a los demás, pues, Malaquía 2.7, los labios del sacerdote deben guardar la ciencia y la doctrina han de buscar su boca. Por esta razón, dice San Ambrosio, que el pecado de quien conoce la ley es en extremo grande, no tiene la excusa de la ignorancia. Los pobres seglares pecan, pero pecan en medio de las tinieblas del mundo, alejados de los sacramentos, poco instruidos en materia espiritual, sumergidos en los asuntos temporales y con el débil conocimiento de Dios. No se dan cuenta, entonces, de lo que hacen pecando, pues, flechan entre las sombras, Salmos 10.3, para hablar con el lenguaje de David. Los sacerdotes, por el contrario, están tan llenos de luces, que son antorchas destinadas a iluminar a los pueblos. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5.14. A la verdad, los sacerdotes han de estar muy instruidos al cabo de tanto libro leído, de tantas predicaciones oídas, de tantas reflexiones meditadas, de tantas advertencias recibidas de sus superiores. Es una palabra que a los sacerdotes se les ha dado a conocer a fondo los divinos misterios. Lucas 8.10. De aquí que sepan perfectamente cuánto merece Dios ser amado y servido, y conozcan toda la malicia del pecado mortal, enemigo tan opuesto de Dios, que si fuera capaz de destrucción, un solo pecado mortal lo destruiría. Según dice San Bernardo, el pecado tiende a la destrucción de la bondad divina. Y en otro lugar, el pecado aniquila a Dios en cuanto puede. De modo que, como dice el autor de la obra imperfecta, el pecado hace morir a Dios en cuanto depende de su voluntad. En efecto, añade el padre Medina, el pecado mortal causa tanta deshonra y disgusto a Dios que si fuera susceptible a la tristeza, lo haría morir de dolor. Harto conocido es esto del sacerdote y la obligación que sobre él pesa como sacerdote de servirla y amar después de tantos favores de Dios recibidos. Por esto, cuanto mejor conoce la enormidad de la injuria hecha a Dios por el pecado, tanto crece de punto de gravedad de su culpa, dice San Gregorio. Todo pecado del sacerdote es pecado de malicia como lo fue el pecado de los ángeles que pecaron a plena luz. Es un ángel del Señor, dice San Bernardo. Es pecado contra el cielo. Peca en medio de la luz, por lo que su pecado, como se ha dicho, es pecado de malicia, ya que no puede alegar ignorancia, pues conoce el mal del pecado mortal. Ni puede alegar flaqueza, pues conoce los medios para fortalecerse, si quiere y si no lo quiere, suya es la culpa. Cuerdo dejó de ser para no obrar bien. Salmo 35, 4. Pecado de malicia, enseña Santo Tomás, es el que se conoce a sabiendas. En otro lugar, afirma que todo pecado de malicia es pecado contra el Espíritu Santo. Dice San Mateo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Mateo 12, 32. Y quiere con ello significar que tal pecado será difícilmente perdonado a causa de la ceguera que lleva consigo por cometerse maliciosamente. Nuestro Salvador rogó en la cruz por sus perseguidores diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta oración no vale a favor de los sacerdotes malos, sino que al contrario los condena, pues los sacerdotes saben lo que hacen. Se lamenta Jeremías exclamando, ¡Ay, cómo se ha oscurecido el oro! ¡Ha degenerado el oro mejor! Lamentaciones 4, 1. Este oro degenerado, dice el canadal Hugo, es precisamente el sacerdote pecador que tendría que resplandecer de amor divino y con el pecado se trueca en negro y horrible de ver, hecho objeto de horror hasta el mismo infierno y más odioso a los ojos de Dios y el resto de los pecadores. San Juan Crisóstomo dice que el Señor nunca es tan ofendido como cuando le ofenden quienes están revestidos de la dignidad sacerdotal. Lo que aumenta la malicia del pecado del sacerdote es la ingratitud con que paga Dios después de haberlo exaltado tanto. Enseña el Aquinate que el pecado crece, carece, perdón, crece de peso y proporción por la ingratitud. Nosotros mismos, dice San Basilio, por ninguna ofensa nos sentimos tan heridos como la que nos infieren nuestros amigos y allegados. San Cirilo llama precisamente a los sacerdotes familiares íntimos de Dios. ¿Cómo pudiera Dios exaltar más al hombre que haciéndolo sacerdote? Pregunta San Efren. ¿Qué mayor nobleza, qué mayor honor puede otorgarle que ser pastor de las almas y dispensador de los sacramentos? Dispensadores de la casa real, llama San Próspero a los sacerdotes. El Señor eligió al sacerdote entre tantos hombres para que fuera su ministro y para que ofreciese sacrificio a su propio hijo. Le dio poder omnímodo sobre el cuerpo de Jesucristo. Le puso en las manos las llaves del paraíso. Lo enalteció sobre todos los reyes de la tierra y sobre todos los ángeles del cielo. Y en una palabra, lo hizo Dios en la tierra. Parece que Dios dice solamente al sacerdote, ¿qué más cabía hacer a mi viña que yo no hiciera con ella? Isaías 5, 4. Además, qué horrible ingratitud cuando el sacerdote tan amado de Dios le ofende en su propia casa. ¿Qué significa mi amado en mi casa mientras comete maldades? Jeremías 11, 15. Pregunta el Señor por boca de Jeremías. Ante esta consideración se lamenta San Gregorio diciendo, ¡Ay, Señor, que los primeros en perseguiros son los que ocupan el primer rango en vuestra iglesia! Precisamente de los malos sacerdotes parece se queja el Señor cuando clama al cielo y a la tierra para que sean testigos de la ingratitud de sus hijos para con él. Comillas. Escucha cielos y presta oído tierra, pues es Yahvé quien habla. Hijos he criado y engrandecido, pero se han rebelado contra mí. 1 Samuel 1, 2. ¿Quiénes en efecto son estos hijos más que los sacerdotes que habiendo sido sublimados por Dios a tal altura y alimentados en su mesa con su misma carne, se atrevieron luego a despreciar su amor y su gracia? También de esto se quejó el Señor por boca de David con estas palabras. Si afrentado me hubiera un enemigo, yo lo soportaría. Salmo 54, 3. Si un enemigo mío, un idólatra, un hereje, un seglar, me ofendiera, todavía lo podría soportar. Pero ¿cómo habré de poder sufrir el verme un trajado por ti, sacerdote, amigo mío y mi comensal? Mas fuiste tú, el compañero mío, mi amigo y confidente con quien en dulce amistad me unía. Salmo 54, 14 y 15. Se lamentaba de esto Jeremías diciendo, Quienes comían manjares delicados han perecido por las calles. Los llevados envueltos en púrpura abrazaron las basuras. ¡Qué miseria y qué horror! Sigue San Alfonso, exclama el profeta. El que se alimentaba con alimentos celestiales y vestía de púrpura, se vio luego cubierto de un manto manchado por los pecados, alimentándose de basuras estercorales. Y San Juan Crisóstomo, o sea, el autor de la obra imperfecta, añade, los seglares se corrigen fácilmente en cuanto a que los sacerdotes, si son malos, son a la vez incorregibles. Otro título dentro de este capítulo, Castigo del pecado del sacerdote. Adelanto que algunas cosas que va diciendo parecería como que no hay más remedio, o que obviamente termina después haciendo un llamado a la misericordia y a la conversión. Consideremos ahora el castigo reservado al sacerdote pecador, castigo que ha de ser proporcionado a la gravedad del pecado. Mandará lo azoten en su presencia con golpes de número proporcionado a su culpabilidad. Deuteronomio 25.2 Dice el Señor en ese libro entonces. San Juan Crisóstomo tiene ya por condenado al sacerdote que durante el sacerdocio comete un solo pecado mortal. Si pecas siendo hombre particular, tu castigo será menor. Pero si pecas siendo sacerdote, estás perdido. Una anécdota de la vida de San Alfonso, pero no lo que les permita decirles. Empieza una tanda de ejercicios. San Alfonso dice, sacerdos. No empieza. Empieza una charla dentro de una tanda de ejercicios. Sacerdos, pecaste peristi. Sacerdote, pecaste. Y uno que vivía vida escandalosa dijo, nego consecuencia. El otro día, comenzando la misa, trazando el salmo, júzgame Dios, yúdicame Deus, se murió en ese momento. Fue la tanda más fervorosa de ejercitantes que estuvo San Alfonso. No es para menos. Y la verdad que son estas palabras, no, si pecas siendo hombre particular, tu castigo será menor, repito, pero si pecas siendo sacerdote, estás perdido. Y a la verdad que son estas palabras por boca de Jeremías contra los sacerdotes pecadores. Comillas. Porque incluso el profeta y el sacerdote se han hecho impíos. Hasta en mi propia casa he descubierto la maldad, declara Yahvé. Por esto, su camino será para ellos resbaladero en tinieblas. Serán empujados y caerán en él. Jeremías 23, 11, 12. ¿Qué esperanza de vida daríais sobre un terreno resbaladizo, sin luz, para ver donde pone el pie mientras de vez en cuando le dieran fuertes empujones para hacerlo despeñar? Tal es el desgraciado estado en que se halla el sacerdote que comete un pecado mortal. Resbaladero en tinieblas. El sacerdote, al pecar, pierde la luz y queda ciego. Mejor le fuera, dice San Pedro, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás de la ley santa a ellos enseñada. 2 Pedro 2, 21. Más le valdría al sacerdote que peca ser un sencillo aldeano ignorante que no entendiese de letras. Porque después de tantos sermones oídos y de tantos directores y de tantas luces recibidas de Dios, el desgraciado al pecar y hollar bajo sus plantas todas las gracias de Dios recibidas, merece que la luz que le ilustró no sirva más que para cegarlo y perderlo en la propia ruina. Dice San Juan Crisóstomo que a mayor conocimiento corresponde a mayor castigo. Añade que por eso el sacerdote, por eso el sacerdote, las mismas faltas que sus ovejas no recibiría el mismo castigo, sino mucho más duro. El sacerdote cometerá el mismo pecado que muchos seglares, pero su castigo será mucho mayor y quedará más obcecado que esos seglares, siendo castigado precisamente como lo anuncia el profeta. Escuchad, pero sin comprender y ved, mas sin entender. Lucas 8.10 Esto es lo que nos enseña la experiencia, dice el autor de la obra imperfecta. El seglar después del pecado se arrepiente. En efecto, si asiste a una misión, oye algún sermón fuerte o medita las verdades eternas acerca de la malicia del pecado, de la certidumbre de la muerte, del rigor del juicio divino, de las penas de infierno, entra fácilmente en sí mismo y vuelve a Dios, porque, como dice el santo, esas verdades le conmueven y le aterran como algo nuevo. Al paso que el sacerdote, que ha pisoteado la gracia de Dios y todas las gracias de él recibidas, ¿qué impresión le pueden causar las verdades eternas y las amenazas de las divinas escrituras? Todo cuanto encierra la escritura, continúa el mismo autor, todo para él está gastado y sin valor, por lo que concluye que no hay cosa más imposible que esperar enmienda del que lo sabe todo y a pesar de ello, peca. Muy grande es, dice San Jerónimo, la dignidad del sacerdote, pero muy grande es también su ruina si en semejante estado vuelve la espalda a Dios. Cuanto mayor es la altura a que le sublimó Dios, dice San Bernardo, tanto mayor será el precipicio. Quien se cae del mismo suelo, dice San Ambrosio, no se suele hacer mucho daño, pero quien cae de lo alto no se dice que cae, sino que se precipita y por eso la caída es mortal. Alegremosnos, dice San Jerónimo, nosotros los sacerdotes, al vernos en tal altura, pero temamos por ello tanto más la caída. Diría que Dios habla a sólo los sacerdotes cuando dice por el profeta, te había colocado en la santa montaña de Dios y te he destruido. Oh sacerdote, dice el Señor, yo te había colocado en mi monte santo para que fueras luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, no podés esconderse en la ciudad puesta sobre la cima de un monte. Mateo 5, 14. Sobrada razón, por lo tanto, tenía San Lorenzo Justiñano para afirmar que cuanto mayor es la gracia concedida por Dios a los sacerdotes, tanto más digno de castigo su pecado y que cuanto más alto es el estado a que será sublimado, tanto será más mortal su caída. El que se cae al río tanto más profundo cae cuanto de más arriba fue la caída. Sacerdote mío, mira que habiéndote Dios exaltado tan alto al estado sacerdotal te has sublimado hasta el cielo, haciéndote hombre no ya terreno sino celestial. Si pecas, caes del cielo, por lo que has de pensar cuán funesta será tu caída, como te lo advierte San Pedro Crisólogo, ¿qué cosa más alta que el cielo? Pues del cielo cae quien peca entre las cosas celestiales. Tu caída, dice San Bernardo, será como la del rayo que se precipita impetuoso. Es decir, que tu perdición será irreparable. Jeremías 21.12 Así, desgraciado, se verificará contigo la amenaza con que el Señor conminó a Cafarnaúm. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el infierno serás hundida. Lucas 10.15 Tan gran castigo merece el sacerdote pecador por la suma ingratitud con que trata a Dios. El sacerdote está obligado a ser tanto más agradecido cuanto mayores beneficios ha recibido. Dice San Gregorio, el ingrato merece que se le prive de todos los bienes recibidos, como observa un sabio autor. Y el propio Jesucristo dijo, a todo el que tiene se le dará y andará sobrado, mas al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25.29 Quien es agradecido con Dios obtendrá aún más abundantes gracias. Pero el sacerdote que después de tantas luces, tantas comuniones, vuelve a la espalda, desprecia todos los favores recibidos de Dios y renuncia a su gracia, será en toda justicia privado de todo. El Señor es liberal con todos, pero no con los ingratos. La ingratitud, dice San Bernardo, seca la fuente de la bondad divina. De aquí nace lo que dice San Jerónimo, que no hay en el mundo bestia tan cruel como el mal sacerdote, porque no quiere dejarse corregir. Y aquí hago notar que podrán darse cuenta obviamente que repite un poco las ideas, pero con citas distintas. Acá incluso repite una cita igual que la anterior, que la puso un poco antes, pero no me parece para nada que esté más siendo un tema tan importante, viéndolo de este aspecto o de otro. No es exactamente lo mismo. Habla de la ingratitud, habla cuando habla de la gratitud, la ingratidad del sacerdote y lo santo quiere ser por ser, por la gratitud que merece a Dios. Entonces, la gravedad del pecado por lo ingrato que es. O sea, la idea es que nos quede fuerte y firme que no tenemos que pecar. Y si hemos pecado que nos arrepintamos para nunca más volver a ello. Y San Juan Crisóstomo dice entonces, el autor de la obra Imperfecta, los seglares se corrigen fácilmente en cuanto que los sacerdotes si son malos son a la vez incorregibles. A los sacerdotes que pecan se aplican de modo especial según le parecía el San Pedro Damiano estas palabras del apóstol. A los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la hermosa palabra de Dios y recayeron, es imposible renovarlos segunda vez convirtiéndolos a penitencia cuando ellos cuanto es de su parte crucifican de nuevo al Hijo de Dios. ¿Quién en efecto más iluminado que el sacerdote ni paladeó como él los dones celestiales ni participó tanto del Espíritu Santo? Dice Santo Tomás que los ángeles rebeldes quedaron obstinados en su pecado en pena luz si también allá de San Bernardo será tratado por Dios el sacerdote hecho como un ángel del Señor y como él elegido o reprobado. Reveló el Señor a Santa Brigia que no encontraba nada peor que el pecado de los sacerdotes pues su pecado es como el que precipitó a Lúcifer. Noten aquí las palabras de Inocencio III muchas cosas que son veniales tratándose de segrares son mortales entre los eclesiásticos. A los sacerdotes también se aplican estas otras palabras de San Pablo la tierra que bebe la lluvia que frecuentemente cae sobre ella si produce plantas provechosas a aquellos por quienes es además labrada participa de la bendición de parte de Dios más la que lleva espinas y abrojos es reprobada y cerca está de ser maldecida cuyo paradero es ir a las llamas Hebreos 6 7 y 8 que lluvia de gracias ha recibido continuamente el sacerdote de Dios y luego en vez de frutos produce abrojos y espinas y en lugar de recibir bendiciones entonces recibirá maldición final para ir al fuego del infierno pero y que temor tendrá de los fuegos del infierno el sacerdote que tantas veces volvió a las espaldas a Dios los sacerdotes pecadores pierden la luz como hemos visto y con ella pierden el temor de Dios como el propio Señor lo da a entender y si soy Señor donde el temor que me es debido dice Yahvé Sabaota vosotros sacerdotes menospreciadores de mi nombre Malaquías 1 dice San Bernardo que los sacerdotes como caen de gran altura quedan sumergidos en su malicia pierden el recuerdo de Dios y se vuelven sordos a todas las amenazas de la justicia divina hasta el punto de que ni siquiera el peligro de su condenación llega a conmoverlos pero a qué extrañarse de ello el sacerdote pecador cae al fondo del abismo donde privado de luz llega a despreciarlo todo aconteciéndole lo que dice el sabio Proverbios 18 3 cuando llega el mal viene el desprecio y con la ignominia el oprobio este mal es el del sacerdote que peca por malicia cae en el profundo de la miseria y queda ciego por lo que desprecia los castigos las abominaciones la presencia de Jesucristo que tiene junto así en el altar y no se avergüenza de ser peor que el traidor Judas como el Señor se lamentó de Santa Brígida comillas tales sacerdotes no son sacerdotes míos sino verdaderos traidores sí porque abusan de la celebración de la misa para ultrajar más cruelmente a Jesucristo con el sacrilegio y cuál será finalmente el término infeliz de tal sacerdote él o aquí en país de cosas justas cometerá iniquidad y no verá la majestad de Yahvé Isaías 26 10 su fin será en una palabra el abandono de Dios y luego el infierno pero padre dirá alguien este lenguaje es en extremo aterrador que nos quieres hacer desesperar responderé con San Agustín todo esto de San Alfonso por supuesto si aterro es que yo mismo estoy aterrado pues dirá el sacerdote que por desgracia hubiera ofendido a Dios en el sacerdocio ya no habrá para mí esperanza de perdón no lejos de mí afirmar esto hay esperanza si hay arrepentimiento y se aborrece el mal cometido sea este sacerdote sumamente agradecido al Señor si uno se ve asistido de su gracia y apresúrese a entregarse cuando le llama según aquello de San Agustín o digamos su voz cuando nos llama no sea que no nos oiga cuando esté pronto a juzgarnos y termina con esta exhortación dicho desea de paso hemos puesto el ejemplo de un sacerdote aquí de vida estragada y San Ignacio lo convirtió con sus lágrimas y después digo ejemplo de virtud puesto que siempre hay tiempo y meditaremos también un poco más adelante más directamente de esto de la misericordia del Señor exhortación entonces sacerdotes míos estimemos en adelante nuestra nobleza y por ser ministros de Dios avergonzémonos de hacernos esclavos del pecado y del demonio el sacerdote dice San Pedro Damiano debe abundar en nobles sentimientos y avergonzarse como ministro del Señor de cambiarse esclavo del pecado de hacerse tal no imitemos la locura de los mundanos que no piensan más que en el presente está reservado a los hombres morir una sola vez y tras de esto el juicio Hebreos 9 27 todos hemos de comparecer en este juicio para que reciba cada cual el pago de lo hecho viviendo en el cuerpo 2 Corintios 5 10 entonces se nos dirá ríndeme cuenta de tu administración Lucas 16 2 es decir de tu sacerdocio como lo ejerciste y para qué fines te serviste de él sacerdote mío estarías conmigo si hubieras ahora de ser juzgado o tendrías que decir cuando inspeccione Dios que le responderé Job 31 14 cuando el Señor castiga un pueblo el castigo empieza por los sacerdotes por ser ellos la primera causa de los pecados del pueblo ya que por su mal ejemplo ya por la negligencia en cultivar la viña encomendada a sus desvelos una cosa o por la otra somos los primeros culpables de aquí entonces que diga el Señor tiempo es de que comience el juicio por la casa de Dios 1 Pedro 4 17 en la mortandad descrita por Ezequiel quiso el Señor que los primeros castigados sean los sacerdotes y comenzaréis por mi santuario Ezequiel 9 6 es decir como le explica Orígenes por mis sacerdotes en otro lugar se lee los poderosos poderosamente serán enjuiciados sabiduría 6 7 a todo aquel a quien mucho se le dio mucho se le exigirá Lucas 12 48 el autor de la obra imperfecta dice en el día del juicio se verá al seglar con la estola sacerdotal y el sacerdote pecador despojado de su dignidad se le verá entre los fieles e hipócritas entre los infieles e hipócritas escuchad esto oh sacerdotes porque a vosotros afecta esta sentencia o sea 5 1 y como el juicio de los sacerdotes será más riguroso su condenación será también más terrible Jeremías 17 18 un concilio de París dice que la dignidad del sacerdote es tan grande también su ruina si llega a pecar si dice San Juan Crisóstomo si el sacerdote comete los mismos pecados que los feligreses padecerá no el mismo castigo sino castigo mucho mayor se le reveló a Santa Brígida que los sacerdotes pecadores serán hundidos en el infierno más profundamente que todos los demonios en el infierno todo el infierno se pondrá en movimiento como festejarán los demonios la entrada de un sacerdote para salir a su encuentro Isaías 14 9 todos los príncipes de aquella miseragra región se alzarán en primer lugar en los tormentos del sacerdote condenado y continúa diciendo Isaías que en el Seol se dirá también tú tú te has debilitado como nosotros a nosotros te has hecho semejante Isaías 14 11 oh sacerdote tiempo hubo en que ejerciste dominio sobre nosotros nos dirán ojalá que no cuando hiciste bajar tantas veces al verbo encarnado sobre los altares y libraste a tantas almas del infierno pero ahora te has hecho semejante a nosotros y estás atormentado como nosotros has descendido al Seol tu resplandor Isaías 14 11 otra vez la soberbia con que despreciaste a Dios es la que por fin te ha traído aquí bajo ti hace cama la gusanera y gusanos son tu cobertor pues bien dado que eres rey aquí tienes tu estrago regio y tu vestido de púrpura mire el fuego y los gusanos que te devorarán continuamente cuerpo y alma como aseguraron entonces los demonios de las misas de los sacramentos de las funciones sagradas del sacerdote le miraron sus adversarios y se burlaron de su ruina lamentaciones 1 7 mirad sacerdotes míos que los demonios se esfuerzan por tentar a un sacerdote porque si se condena arrastra a muchos tras de sí el crisóstomo dice quien consigue quitar de en medio al pastor dispersa al rebaño y otro autor dice con matar más a los jefes que a los soldados mejor una cosa que otra por eso añade san jerónimo que el diablo no busca tanto la pérdida de los infieles y de los que están fuera del santuario sino que se esfuerza por ejercer sus rapiñas en la iglesia de jesucristo lo que les constituye su manjar predirecto como dice abacuco no hay pues manjar más delicioso para el demonio que las almas de los eclesiásticos por último para excitar a la contrición termina así San Alfonso sacerdote mío figúrate que el señor te dice lo que al pueblo judío dime que mal hice o mejor que bien dejé de hacerte te saqué de en medio del mundo y te elegí entre tantos seglares para hacerte mi sacerdote ministro mío y mi familiar y tú por míseros intereses por viles placeres me crucificaste de nuevo yo en el desierto de esta tierra te alimenté cada mañana con el maná celestial es decir con mi carne y mi sangre divinas y tú me abofeteaste con aquellas palabras y acciones inmodestas yo te elegí por viña que había de formar mis delicias plantando en ti tantas luces y tantas gracias que me rindiesen frutos suaves y queridos y no coseché de ti más que frutos amargos yo te constituí rey hasta más grande que los reyes de la tierra y tú me coronaste con la corona de espinas de tus malos pensamientos consentidos yo te elevé a la dignidad de vicario mío y te di las llaves del cielo constituyéndote así como rey de la tierra y tú despreciándolo todo mis gracias y mi amistad me crucificaste nuevamente ya el tiempo ha pasado permítame algo más cortito en este caso mío que también creo que puede ayudarnos con la luz del Espíritu Santo para tomar conciencia arrepentirnos de nuestros pecados y enmendarnos también de ellos esto lo titulé mi obra de arte perdón que lo lea también pero está escrito y es para leerlo no para predicarlo sólo hay una cosa en el mundo que puedo afirmar que es totalmente mía que sólo yo la he producido que no hay nadie ni por sobre ni por debajo mío que haya intervenido en su creación o existencia sólo hay una cosa en el mundo que al contemplarla no me siento un instrumento creador sino el artífice total pleno completo y llano esta obra me pertenece tanto del punto de vista intelectual porque mis pensamientos la idearon como del punto de vista fáctico porque mis manos le dieron consistencia y aunque suena extraño también mis palabras están en ella nada de lo mío le ha faltado yo soy su causa final porque aunque me pese está hecha para mí su causa formal también porque al verla contemplo mi alma su causa material porque es carne de mi carne y su causa ejemplar porque no se hubiera dado sino reflejar a mis más profundos rasgos tan mía es esta obra que aún mis omisiones todas están en ella presente y le dan forma color y tinte tanto o más de lo que le han dado mis acciones en ninguna otra obra me muestro tal cual soy ni puedo desplegar a cabalidad mis potencialidades por momentos me llena de alegría y me siento el más escogido y agradecido de los hombres pero en otros saber que es mía me confunde hasta dudar que sea yo capaz de hacer algo de ese inmenso y avasallador quilate y aunque a veces me cuesta reconocer mi autoría nunca soy tan yo como cuando la asumo con todas sus consecuencias esta obra mi única obra donde trazo a trazo puedo ver de lo que soy capaz mal que me pese o por mucho que quisiera negarlo es la de un hombre dios destrozado en un madero si mi obra no es otra que jesús clavado en cruz porque no es otro el motivo la causa y razón de semejante atrocísimo espectáculo que mis pecados mis incontables pecados y justamente nada tan mío tan solamente mío como el pecado en él dios no participa sino en su infimísima expresión la cual está obligado a conceder para no desdecirse en su crear y proveer sí porque si dios está presente en mi pecado es solo porque de lo contrario tendría que aniquilarme o quitarme la libertad que en definitiva es lo mismo y que apabullante misterio envuelve esta mi obra que a la par de ser totalmente mía no deja de ser totalmente de dios y al tiempo de ser la inabarcable expresión de mi vileza más honda no deja de trasuntar la más inaferrable excelencia de un dios que se define así como el mismo amor el contemplar mi obra me eclipsa la razón y me hunde en la verdad más cierta de mi nada prevaricadora al mismo tiempo que me levanta la certeza más firme de un dios que me ama hasta lo indecible es esta paradoja del mayor claro oscuro que pueda darse del dios todo amor y del hombre nada pecador la que me permite llamarla no solo mi obra porque es mía y solo mía sino mi obra de arte porque dejándola sumergirse en el amor divino sin el cual no podría darse puedo decir con san pablo que es también mi única gloria yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro señor jesucristo díptica es mi obra no solo fui capaz de producir la atroz muerte de un dios encarnado sino que mientras lo hacía destrozaba también el inmaculado corazón de su santísima madre solo alguien con mayúscula como ella con mayúscula puede aceptar ser madre de quien con sus manos sostiene el puñal de siete filos que atraviesa su sagrado pecho solo con una madre así puedo gloriarme de mi obra y transformar a ese dios que he muerto enclavado en la mayor de mis confianzas para con ella y a ella misma y justamente al pie de la cruz en la mayor de mis confianzas para con él esto lo escribí hace tiempo lo había puesto en el blog pero al ponerlo en este libro le agregué este párrafo nota final no podría haber escrito estos párrafos sin haber tenido la gracia de haber hecho y predicado tantas veces los santos ejercicios espirituales porque a ellos debo mi vocación y mi perseverancia y porque en ellos aprendí aquello de que Jesucristo ha venido a hacerse hombre palabra de San Ignacio y de vida eterna muerte temporal y así morir por mis pecados y que por mis pecados va el Señor a la pasión queridos hermanos nos ayuda el Señor estamos hablando de muchos misterios y muy grandes pero nos ayuda el Señor a profundizar tanto de lo que nos ha dado tanto de lo que le debemos tantos motivos para llorar nuestros pecados tantos motivos para poner todo lo que está de nuestra parte para evitarlos nuestra madre nos bendiga y que nos ha dado a la parte de nuestra parte de nuestra parte Gracias.